Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi, hoy os voy a traer conmigo para hacerme las uñas, vamos a ir a un sitio que se llama Brutal Beauty, está aquí en Barcelona y si alguna me veis desde Barcelona tenéis que ir a probarlo porque es un sitio super chulo, las chicas son super simpáticas, hacen las uñas super bien, aunque yo tengo devoción por Angie, siempre que voy allí me hago las uñas con ella, si vais por favor decir que vais de mi parte, no me voy a enrollar mucho más porque tengo ahora las 5 y media y como me enrollo mucho más llego tarde, así que dentro vídeo el sitio como podéis ver es super bonito y acogedor, yo sobre todo os recomiendo que si vais a ir primero pidáis cita y así os aseguráis de que os van a acoger porque la verdad es que siempre tienen bastante gente y una vez que llegas allí lo primero es tener en cuenta la forma que vas a querer, hacen cualquiera, en mi caso he probado la almendrada, estileto y la bailarina que es mi favorita, es la que me voy a hacer hoy, creo que es la forma que más me favorece en cuanto a mis manos y también podéis llevarle ideas que queráis para el tema de la decoración o si no les podéis dejar a ellas porque la verdad es que tienen ideas super chulas, yo la verdad es que muchas veces me he copiado de estilos que tenía Angie y la verdad es que me han encantado una vez que tengo clara la forma y la decoración que quiero ya podemos empezar y ya que estamos en diciembre tenía muchas ganas de hacerme una temática navideña cogí esta foto como referencia pero no lo quería tan cargado, o sea simplemente quería tener un par de uñas decoradas para que no fuese demasiado cargado algo que hacen que también está muy bien es que para la gente que no sepa que decoración hacerse van subiendo fotos de las uñitas que van haciendo o de ideas que te podrían interesar así que os animo a que la sigáis en Instagram y así que os puedan inspirar en este caso me gustó mucho la idea de hacerme una uña con la forma de bastón de caramelo y otra que fuese francesa pero en lugar de color blanco que fuese rojo y en medio con un copito de nieve como podéis ver en la anterior foto con un brillantito en medio en cuanto a las demás las quería rojas simplemente porque como os he dicho no quería llevar las uñas demasiado cargadas y por si os lo estáis preguntando me hice las uñas acrílicas de gel ya las he probado pero no son tan resistentes al yo querer las uñas largas no me duran tanto porque la verdad es que soy muy torpe y me doy muchos golpes en las uñas y las acrílicas resisten súper bien pero las de gel la verdad es que no aguantan si las queréis cortitas no hay problema pero yo la verdad recomiendo tanto las queráis largas como cortas que sean acrílicas porque la forma como que queda mucho mejor y como decía de nuevo son mucho más resistentes tengo que decir que en muchos sitios cuando me retiraban las uñas acrílicas lo hacían únicamente con el torno y la uña se quedaba súper blanda fatal fatal pero en brutal beauty lo que hacen es quitártelas con mucho cuidado porque una parte sí que te lo quitan con el torno pero luego lo que hacen es aplicarte como un líquido para ir quitándote poco a poco el acrílico y así no se dañan y la verdad es que quedan bastante duras una vez que te las quitan yo la primera vez que me las quité esperaba que se me quedasen pues como siempre blanditas pero las retiran súper bien así que si os queréis hacer las uñas un tiempo acrílicas y luego os las queréis quitar no os preocupéis porque os van a quedar genial los esmaltes son veganos y comentaros que no solamente hacen uñas acrílicas o de gel sino que también hacen depilación con cera, hilo, también con láser, hacen lifting de pestañas, aplican pestañas postizas también hacen tratamientos faciales y laminación de cejas así que la verdad es que tienes muchas opciones que poder hacerte con ellas además siempre te ofrecen algo que beber y son súper simpáticas así que te dan ganas de pasar allí toda la tarde la verdad es que lo estoy vendiendo súper bien pero deciros que no es colaboración si digo esto es porque llevo más de un año yendo allí cada mes y estoy súper contenta con ellas en cuanto a las medidas de prevención hay que estar en todo momento con la mascarilla tanto la clienta como las trabajadoras ellas llevan guantes, hay mamparas, separación de dos metros entre clientas esterilizan los utensilios y desinfectan la zona de trabajo y las limas son desechables así que no tenéis por qué preocuparos y como podéis ver así quedaron mis uñitas la verdad es que estoy súper contenta, me gustaron un montón y es justamente lo que estaba buscando así que os animo a todos los chicos y las chicas que viváis por Barcelona o por los alrededores que os acerquéis y probéis porque seguro que no os vais a arrepentir yo me despido de vosotros, os mando un beso gigantesco donde quiera que estéis y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!